Para la Vigencia 2021, el Instituto Nacional para Soros alcanzó cuatro logros importantes que queremos compartir en el marco de este ejercicio de remisión de cuartos. Cabe destacar que el INSOR, como entidad adscrita al Ministerio de Educación, habla también en clave de trayectorias educativas completas. Por eso, el primer logro que queremos compartir con ustedes es que por primera vez el INSOR tiene un acuerdo de cooperación técnica con el Instituto Colombiano y el Ministerio Familiar. Este acuerdo de cooperación técnica tiene como propósito principal diseñar un modelo e implementar un piloto de atención integral y educación inicial para niños y niñas sordos que entienda las particularidades sociolingüísticas de esta población, que permita la participación de la lengua de señas y que permita también articular esfuerzos a la luz de las exposiciones del decreto 1421. En segundo lugar, y teniendo en cuenta las necesidades de docentes y alumnos en el marco de la virtualidad que nos impuso la pandemia, rediseñamos la plataforma INSOR Educativo. INSOR Educativo venía funcionando como un repositorio de información, tanto audiovisual como documentos, diccionarios de lengua de señas y demás instrumentos necesarios para la comunidad educativa. Pero ahora el INSOR Educativo es una plataforma interactiva entre docentes y alumnos, que les permite tener a cada uno un usuario y en ese usuario recoger instrumentos pedagógicos de evaluación, didácticos, que complementen el proceso pedagógico y que se adapten a las necesidades específicas de cada uno de los usuarios. En tercer lugar, para esta vigencia continuamos con un acompañamiento cercano, permanente, constructivo, técnico, con las Secretarías de Educación Certificadas que concentran la puerta bilingüe y cultural para los estudiantes sordos de nuestro país. Para este año logramos una de más de 75 Secretarías de Educación Certificadas con sus respectivas instituciones educativas en un medio de puerta bilingüe y cultural. Con las Secretarías de Educación abordamos temas muy importantes y acompañamos temas muy importantes, como los planes progresivos de implementación, la organización y la concentración de la oferta, la disposición de los recursos tanto técnicos como administrativos que requieren los estudiantes para garantizar una educación de calidad. Con las instituciones educativas, por su parte, abordamos temas muy importantes, muy enfocados al aula, las competencias de los docentes en lengua de señas, los proyectos pedagógicos, la didáctica, la metodología, los procesos de evaluación y el fortalecimiento de las competencias tanto de docentes como alumnos para la preparación de las pruebas a ver que están enteramente adaptadas a la lengua de señas colombiana. Con este grupo de Secretarías de Educación y particularmente con las instituciones educativas, abordamos un tema muy importante, el regreso a la presencialidad y la necesidad imperante de los niños y niñas sordos de regresar al aula, a la presencialidad, a compartir con sus pares significativos como un elemento fundamental para continuar su proceso pedagógico. Con estas instituciones educativas, el 100% que acompañamos regresaron a la presencialidad de manera oportuna y están garantizando que los estudiantes sordos continúen con su proceso pedagógico. Y en cuarto lugar, durante esta vigencia, lanzamos la plataforma InsorLab. Como su nombre lo indica, InsorLab es un laboratorio, un laboratorio de gestión del conocimiento, un laboratorio de investigación académica, cualitativa y cuantitativa, georreferenciada, un laboratorio de plantear nuevas preguntas y de poner información valiosa y rigurosa a disposición del público, de aquellos que toman decisiones, pero también de aquellos que están preocupados por el acceso y la garantía de los derechos de la población sorda de nuestro país.